ya bueno amigos el día de hoy estamos pintando esta casa se las voy a caminar esta casa ya está premiada las paredes ya le dimos una pasada y les voy a decir cómo es que trabajamos en estas casas es una casa nueva una casa custom homes entonces les voy a explicar ahorita cómo es que trabajamos y cómo trabajamos en todas las casas como estas entonces esta es la entrada les voy a caminar primero la casa y les voy a decir cómo cómo es que trabajamos bueno esta es la entrada principal ahí van a poner unas vigas este y ahorita la casa ya está premiada el cielo ya está finishado a las paredes ya les dimos una mano las paredes son shell y en excel los cielos siempre siempre son flat y el trim va a ser semiglos van a ser como dos colores les voy a caminar para que miren todo el trabajo que estamos haciendo aquí a estas casas nuevas acostumbramos a ponerles es mejor ponerles wood filler ahorita ya se les puso wood filler ya está alijado todo el trim y vamos a empezar a coquear vamos voy a ir para el master aquí este es el master room miren aquí el dueño vino a hacer sus centros y como ellos no saben solamente vienen brochean y quedó bien grueso ahí de pintura entonces su varios centros y luego lo se mira pues la brocha entonces lo vamos a borrar después con pasta le vamos a poner pasta y se lo vamos a borrar la casa ya fue premiada primero se premea una vez que se premiar la casa lijamos lijamos el cielo para finishar primero el cielo iniciamos el cielo lo lijamos lo pintamos y después seguimos con las paredes aquí como tiene crowd molding primero coqueamos la corona para poder pintar el cielo entonces como miran aquí todo esto aún no está no está coqueado porque primero empezamos de arriba ya que cuando uno está esprayando el over spray está cayendo entonces se va poniendo de respuesta a las paredes el trim entonces por eso que se elija el último entonces entonces hicimos primero el cielo premiamos después vinimos dejamos el cielo y pintamos el cielo la corona también se pintó antes de pintar el cielo se coqueó perdón y después de hacer el cielo pintamos paredes esta es una es la primera mano de hecho toda pared sea nueva o sea repinta siempre ocupa dos pasadas de pintura aunque el color se parezca aunque se mire que quedó de una sola mano lo más profesional es darle dos pasadas de pintura entonces esa es primera mano así se va a quedar ahorita ahorita vamos a empezar a preparar el trim este le dimos a como les digo hicimos el cielo después que estaba el cielo listo lijamos paredes y le dimos su primera mano de hecho esto lo hago así porque lo hago esprayado y es más rápido entonces se me mancha un poco el trim se mancha abajo los marcos pero después de eso ya este lijamos el trim y lo vamos a coquear entonces ahorita ya está lijado el trim ya tiene su primera mano de de pintura las paredes y así se va a quedar hasta que la casa ya esté lista que ya tenga el piso todo lo de los baños el piso en esta casa la señora se puso a poner el piso primero y este es por eso que lo cubrimos todo tuvimos que cubrir todo el piso porque ya estaba puesto entonces lo que siempre se hace es primero entrar los pintores y después poner el piso pero ya pusieron el piso entonces por eso que nosotros tuvimos que cubrirlo eso se le va a cobrar extra también porque eso no estaba en el estimado entonces ahorita ya tenemos todo el trim lijado se le pone primero un filler y después elija todo para que quede liso el gus filler siempre hay que checarlo con una luz porque aunque pareciera que está bien lijado cuando una vez que se pinta se mira la pequeña bolita del gus filler que no se lija bien entonces siempre siempre se checa con con una luz y también se puede lijar con la maquinita para que se borre bien y nada más queda el puro llenito del hoyo donde tenía el clavo entonces es el master este es el baño del master ese es un closet aquí va a ser el escusado aquí va a ir una tina aquí está otro closet y aquí va a ser la lavandería esta es la lavandería que es la salida para el garaje es un garaje y tenemos dos otro garaje es para los carros y esto es para uno entonces ahorita estamos preparando el trim ya lo dejamos ayer estamos empezando a coquear poner coque para poder pintar closet este es para ir para atrás para el porche miren qué bonito quedó el cielo que pintamos va a stain y le echamos barniz la casa también esta la pintamos por fuera esta va a ser como una pequeña casita para para sus hijos de la señora le pidieron su ventanita su puerta este va a ser como una pequeña casita entonces vamos para acá antes de subir para arriba voy a entrar aquí este baño este es otro baño también tiene silap aquí las paredes tiene camoles y miren estos puestos cielos aquí está bien bien alto tuvimos que utilizar escalera de 12 pies para poder alcanzar es para allá y arriba y rodear ya que tiene como 25 pies de altura entonces ser la única manera otra es con un esquejo pero no tenemos esquejor así que utilizamos esta escalera y aquí estamos en lo que es en la cocina esta es la isla con los gabinetes por aquí va y creo la estufa una campana y miren aquí pusieron también pusieron mucha moldura estas puertas se abren esas tres puertas aquellas allá en el master estaba otra puerta como esta que también se abren todas esa puerta también la vamos a sostenir por dentro las teníamos por fuera este la dejamos pendiente por dentro porque este la señora mejor le cambia un poco el color del este entonces y aquí está el pantry es el pantry vamos para acá y aquí hay solamente dos habitaciones vamos a ver qué es aquí este hacer un pequeño clóset cremos del aire y pues aquí ya tenemos otra habitación con un closet aquí no no le pusieron moldura más que lo de las ventanas y eso y esta habitación es igual que ella ahora sí vamos para la parte de arriba el trim el trim va a ser un color un poco oscuro así que la mejor forma de que quede bien y de que de hacerlo mejor este es hacer esto que hicimos aquí tuve que poner papel arriba porque el techo ya está pintado y tengo que pintar la corona y como es un color oscuro aunque yo vaya poniendo mi lámina la lámina no siempre sabe bien bien derecha entonces la mejor forma de que te queda una línea perfecta es ponerte y así como hicimos te y papel y puedes pintar desde aquí abajo con extensión sin estar subiendo a la escalera entonces lo que voy a hacer miren aquí es pues como el bonus por aquí tenemos un baño está oscuro ahorita un baño completo aquí tenemos un closet y por aquí tenemos una habitación ese va a ser como un closet ya tenía otro closet entonces esto lo que hicimos aquí miren poner papel con tela azul siempre tela azul el té blanco no funciona porque se te despega la pintura por mejor pintado que esté te despega la pintura entonces siempre tela azul y eso es lo que estamos haciendo aquí como es previa este marco llega hasta aquí hasta acá arriba y este ya es parte del techo entonces por eso pues papel para que no se vaya a la obra es para ir hacia arriba ahí pues se va a manchar para abajo pero este como les digo tiene una mano en la pared y después le vamos a hacer recorte ya cuando la casa está finalizada no podemos finalizar las paredes ahorita porque pues la gente entra ensucia las paredes las golpea y como es pintura semibrillante después para tochar un parche es mejor hacer toda la pared porque si tochas un parche ahí se va a quedar la marca entonces no no macha el brillo vamos a la parte de acá aquí es otro closet y aquí es lo mismo que de aquel lado esto es lo que estamos haciendo miren lo mismo toda la esto solamente lo voy a hacer en la corona aquí en las lo que es la aquí pues le voy a dar sin el chío se va a pasar para acá pero después vamos a hacer recorte de paredes puertas están lijadas estas puertas las voy a pintar aquí arriba no las bajé para abajo porque este pues hay que estar las subiendo y bajando entonces mejor las pinto aquí arriba aquí arriba se quedan y son de aquí arriba y miren por último le voy a enseñar esta pared esta también esta va a ser de trim no sé la señora escogió unos colores medio raros se hubiera visto mejor pues unos colores como blanco o no sé otro color pero escogió unos colores medio raros esto va a ser va a ser el mismo color solamente que se va a hacer amigos y estoy hecho entonces no sé cómo se vaya a ver pero si le hubiera puesto pues dos combinaciones se hubiera visto mucho mejor hola amigos pues eso es lo que estamos haciendo aquí así es como vamos cuando empiece a sprayer el trim voy a hacer otro vídeo para que miren cómo es que sprayo el trim y qué colores